Y no, porque jugué bien, hasta acá más o menos Uy, sacó Legion Ya, puta, estamos cagados Pero con fe Si gano este Dota Es porque estoy fino Si pierdo este Dota Es porque estoy cagado O porque no estoy tan fino O sea, mi pick tiene mucha desventaja Pero si lo juego bien Y juego bien el mapa Y el juego, puedo ganar Pero también depende de mi gente Puta nave No hay nadie de gozo acá Tengo miedo Voy a tener que jugar demasiado bien En esta partida Tengo miedo de este Dota Tengo que jugar demasiado bien Porque el más fuerte acá es Bueno, el mejor De los mejorcitos es el bigote El otro lado es Papita Creo que ese es un... Estás murfeando O sea, si tienen buena gente Dale, panguel Dale, panguel Puta madre Fue un creep Creo que voy a hacer Magic One Puta madre Con botas No, no, no No, no 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 ¡Ay! ¡Tenía bomba! Por guardarme poderes, conchasumario ¡Mátalo! ¡Heal it out! ¡We ride! ¡Yeah, girl! ¡Swoop! ¡Steady on, girl! ¡Está emo, puta madre! ¡Ah, sí, está subiendo el espectro! O sea, no importa que pierda yo este juego No tengo que jugar mal, tengo que jugar bien A pesar de perder Si logro eso, estoy por buen camino Tengo que jalar a la Legion Pollo está a cuatro Pollo está a seis ¡Fascionado! ¡Fascionado! Yo sabía que la Legion estaba ahí ¡Por eso no le he lanzado el... ¡Fascionado! ¡Gracias! No, 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 no ¡Por favor! Uy, el batcito Puta, llegó mi daga a las justas Caos, ¿eh? No, 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 no Creo que pude haber evitado que la maten, bro Ahí la he cagado, bro No, 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 no Puta madre, no No debí meter lazo con Chasumareon Estaba muy dentro la Legion Y creo que voy a hacer travel Porque se abre mucho Vale, vale, vale ya se chaparon al espectro fuentes, no ganamos la mecha chucha vamos a ganar la mecha el viper tiene esto necesita BKB por las puras estoy intentando iniciar aquí no ganamos la pelea, mira el espectro no tiene ni siquiera manta necesito que el viper tenga BKB y que el espectro tenga manta no puedo pelear ahorita por las puras estoy intentando jalar gente no, no es una buena idea así jale, vamos a perder por falta de hito debe hacer split push no mas ya tiene BKB el viper no te pelear ¡Ay, mierda! Me piso el centavro Estoy equivocando mucho En el build game No me doy cuenta de la ventaja que tenemos A la desventaja E intento forzar cosas que no están bien O no son seguras Para ganar Pude haber hecho más split boost Pude haber sacado más ítems Pude haber dado más tiempo A mi gente para que se armen Y conseguí los mejores kills En el mapa Varias huevadas más Pero Me equivoco todavía bastante O sea, mi línea la hago bien Pero de ahí me equivoco En el mid game Este es difícil ver Entonces como dijo al inicio Está bajito si pierde No, no dije si estoy bajito O sea, sí y no Porque jugué bien Hasta acá más o menos Hasta mi fuerza jugué bien De ahí empecé a hacer Malas jugadas No podíamos ganar Con esto no, pues Necesitaba que tenga esto Pero antes que tenga esto Forcé una pelea y murió Si, jugué bien 19 minutos No Si, 19 minutos jugué bien De ahí empecé a cagarla No